Música No importa dónde voy a hallar, me encuentro en el camino Al lluvir, las calles son de plata Y la luz es como sobre el agua En la noche, la luna resplandece Y alumbra la esperanza de tenerlo para siempre Pero sé que esto no es verdad Que este sueño nunca se hará realidad Y aunque sé que nunca me amará Que este sueño nunca se hará realidad Yo amo, pero hay que llegar al día Que él sepa que el río es sonrido Y yo siente mi poder se transformar La luna resplandece en todo lo que me sonras No amo más cada día No amo más cada día Y yo no creo poder seguir mi tiempo Y yo no creo que el río es sonrido Y yo no creo que el río es sonrido Y yo no creo que el río es tu longing Amén.